Ella quiere más Ella quiere más Ella quiere más, más Ella quiere más, más Ella quiere más, más Ella quiere más, más Ella quiere que la toque Que en la pista la agarre, en la vez se la choque Ella en la arena desbloque Su cuerpo y su boca hacen que yo me aloque Ella me sube la nota Su mirada, su pelo, también su piel nota Ah, empieza a sudar Porque como está bailando no quiere parar Más, más, no quiere parar Más, más, no quiere parar Más, más, no quiere parar Ella como está bailando no quiere parar Ella quiere más Ella quiere más Ella quiere más Ella quiere más Ella quiere más, más Ella quiere más, más Ella quiere más, más Ella quiere más, más Rápida, maniática, una mirada telepática Y conmigo quiere hacer una locura automática Ella quiere más, ella pide más Ella quiere más, ella pide más Ella quiere más, más, ella pide más, más Ella quiere más, más, ella pide más, más Ja, el loquillo, Raven En el instrumental, en MP4Live Más, más, no quiere parar Más, más, no quiere parar Más, más, no quiere parar Ella como está bailando, no quiere parar Más, más, más Más, más Ella como está bailando, no quiere parar Más, más, no quiere parar Gracias por ver el video.